Y estas en las noches de parranda, en el mesquite Nightclub Si me dejas solo, con los sentimientos, que pasan como el viento, lo revuelven todo, y me vuelven loco Un loco, por besar tus labios, sin que quede nada por dentro de mí, viviéndotelo todo Y yo, no te perdonaré, si me dejas por dentro con ese dolor, no te perdonaré Si me vuelves loco, te pido de rodillas, una y mil perdones, que al llegar la aurora, no me digas adiós No dejes ir el llanto, de tantas canciones, de una luna rota, como una guitarra, por tantas promesas Que se van volando, que me vuelven loco Un loco, por besar tus labios, sin que quede nada por dentro de mí, viviéndotelo todo Y yo, no te perdonaré, no te perdonaré, si me dejas por dentro con ese dolor, no te perdonaré Si me dejas por dentro con ese dolor, no te perdonaré, si me dejas por dentro con ese dolor, no te perdonaré Esto no se trata de machismo, una dama y una diabla no es lo mismo Bendita es en toda zona por haber nacido mujer, pero a la mierda, las mando si son infiel Cuidadito si cuentas la historia, como no es, por bandida te boté Don't give me paradise, cause it's over Si you knew me World test my knowledge No chance Don't give me paradise, cause it's over If I burned that an hour was wrong Si you knew me World test my knowledge No chance No, go No vuelvas aquí Traicionera Mentirosa It's over, girl Go, go She won't forget Romeo No, no. 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 No, no.